¡Hola! ¿Qué tal chicos? Yo soy Yanely y el día de hoy en Descubre Sushi... ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Se siente fallo? ¡No! ¡No! Yanely, tu hora ha llegado. Acompáñame en mi trajinera. ¡Acompáñame! Estamos aquí con nuestras amigas Ruth y con Cristina. Ellas vienen de la obra La Leyenda del Nahual. La Leyenda del Nahual es una obra de Xochimilco que se trata sobre un viejo en una cabaña que cuida noche tras noche a unos soldados. Y un par de mujeres, o sea, Ruth y yo, vamos a investigar sobre ese viejo en la cabaña y pues el horror se desata. Díganos, ¿dónde podemos comprar los boletos? Los pueden comprar en Ticketmaster a la venta o en la taquilla de las trajineras de Xochimilco de Nativitas. Amiga, ¿te asustaron? No. Ellas hacen una obra que se presenta ¿en dónde? En las trajineras de Xochimilco, en el embarcadero de Nativitas. ¿Qué opinas de las chicas? ¿Sí las asustaron? Sí, van para lo que la gente cuenta. Bueno, pues estamos con nuestros amigos de La Catrina en Trajinera. La verdad es que yo me siento como toda asustada con mis amigos. Pero bueno, ellos nos van a platicar dónde se van a presentar. Vengan a vernos a La Catrina en Trajinera en el embarcadero de Nativitas aquí en Xochimilco. Y recuérdenlo bien, si no asisten este año, ¡pagan muy caro su ausencia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estás bien guapo! Díja, esa que está riquitifía. ¡Te confundí con el chavo del ocho! Pero ya vi que no eres, estás bien guapote. ¡Ay, mi muchachute! ¡Abraza a mí, pues! Vamos a dar una vuelta a la trajinera. Te invito allá a La Chinampa. A ver si no me caigo. ¿Estamos con ella? Pues va. ¡Vámonos! ¡Ya ligé! ¡Ya ligó! ¡Uno! Para dar la calavera es aquí en el negocio de Xochimilco y damos dulces. Hermoso tormento, ven mis ojos al contemplar a tan bella dama. Yanely, déjame enamorar a tu invitada, por favor. Pues no sé si ella quiera yo. ¡Adelante! Puede ser, podría. A ver. El pinar está de luto porque me has dejado tú. Y la noche está llorando, noche pálida y azul. Noche azul de fin de otoño y de adiós de juventud. Noche en que murió la luna. Noche en que te fuiste tú. ¿Qué opinas? ¿Qué le dices? Este, no, la muerte yo creo que en unos años. ¿No quieres hablar de la muerte? Bueno, pero mira, aquí el gala nos está recitando. ¡Qué bonito! ¿Cómo se acuerdan de la señora de los muertos? Tu obligación es estar conmigo y cantar con tu voz y música de mariachi. ¡Vámonos! Lo lamento, bella señorita. Lo lamento. ¿Qué opinas de eso? Bueno. Está súper padre. Quiero agradecer a mis amigos del Marango por regalarme esta bonita playera de una acholot. Está hermosa. Y bueno, si ustedes quieren también una, vamos a tener regalitos para ustedes. Manténganse al pendiente y revisen las redes sociales de El Marango. Estamos aquí con... Monce. ¿Con Monce y con quién? María. ¿Qué usan ustedes el Día de Muertos? Pues salir a pedir calaverita. ¿Piden calaverita y se disfrazan? ¿Se disfrazan de algo bonito, así tierno o de algo espeluznante? Pues espeluznante. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya se las llevaron! ¡Ay! ¿Por qué te las vas a llevar? Porque ella tiene su destino trazado con un hombre del más allá. Ah, bueno, eso es bueno, ¿no? No creo. Y por más que lo quiera evitar. ¡Híjole! Bueno, ya no podemos hacer nada. Lo siento. Mucho gusto. Y nos vemos. Hasta luego. Ya se la van a llevar. ¿Cómo te llamas? Tona. ¿Sí sabes qué es un ajolotito? Sí. Un animalito que vive aquí en Xochimilco, ¿verdad? Sí. ¿En los canales? Sí. Vale, vamos a hablarle. Háblale al ajolotito. Ajolotito, dile. Ven, ajolotito. Dile, ven. ¡Ay, ahí viene! Sí. Muy bien. Foto, foto con el ajolotito. Mira, mira, mira. Bueno, pues estamos aquí con Don Julián de la obra Ánimas. Ánimas, el verdadero terror de Xochimilco, se enfoca precisamente al terror. Conoceremos cinco leyendas mexicanas no aptas para menores de edad. Te esperamos en el embarcadero Belém con la familia Cortés y García. Y bueno, amigos, con todo esto les mostramos nuestra cultura expresada en teatro, con los actores de las obras de Día de Muertos que se presentan aquí en Xochimilco. Yo soy Anely y no olviden consultar nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición de... ¡Descubre Xochimilco!